Rosalba Yasmín Luna Ruiz Su estatura es de 1 metro 75 centímetros Es de tez morena clara Sus ojos color negro Y su cabello color negro A Yasmín le gusta escuchar música Salir con sus amigos Y practicar el deporte Rosalba Yasmín Luna Ruiz Digna representante de los Mochis Sinaloa A Rosalba le gusta la natación Cursa el noveno trimestre de la licenciatura en Derecho Su libro favorito es de Rafael Rojina Villegas Introducción al Derecho Busca realizarse como profesionista Pero su primera idiata es Convertirse en nuestra belleza México 2003 Bella chica Rosalba Yasmín Luna Ruiz A sus veintiún años Y que siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!